300 asistentes, más de 30 empresas, spin-offs y startups UPV y 40 ponentes. Estas son las cifras de la primera jornada de innovación UPV que se celebró en la Ciudad Politécnica de la Innovación. Es una jornada que nos permite conectar todas las inteligencias de la Universidad, de los innovadores que están actuando en el ecosistema UPV para fomentar los servicios que la UPV hace en innovación, intentando impactar en el entorno y estas conexiones que se establecen entre nuestros innovadores están ofreciendo oportunidades, retos, opciones de colaboración y, en definitiva, generar más impacto. Juan Martínez Barea, fundador y presidente de la Startup Universal DX, ofreció la conferencia inaugural en la que explicó cómo será el mundo que viene. Un mundo muy tecnológico, un mundo donde la tecnología va a tener un papel fundamental. Eso no quiere decir que la tecnología sea lo más importante, al final los seres humanos somos los más importantes y siempre lo seremos, pero las herramientas que nos da la tecnología son fabulosas y vamos a tener un mundo donde la tecnología nos va a permitir solucionar los grandes problemas de la humanidad. No descubro nada nuevo, la tecnología ya lo está cambiando todo. Lo que va a ocurrir es que en las próximas décadas, de 2020 a 2030, el impacto de la tecnología nos va a sorprender a todos, porque hay muchas tecnologías que han estado en estado larvado y que ahora de pronto van a explotar. Biotech, nanotech, inteligencia artificial, robótica, blockchain, el big data, todo esto va a explotar todo su potencial en esta década y nos va a dar soluciones a muchos de los grandes problemas. El fin del petróleo, la revolución de la inteligencia artificial, una nueva medicina, esos son algunos de los cambios que se avecinan. Se va a acabar la edad del petróleo y viene la edad solar. Y eso va a tener un impacto muy positivo en todo lo que es cambio climático, medio ambiente, porque vamos a un mundo, todos los coches van a ser eléctricos, todos nosotros vamos a producir y consumir electricidad solar. Entonces ese es un gran cambio. La entrada de la inteligencia artificial en todo lo que nos rodea, en todo, en la educación, en el campo, en la banca, en la, yo qué sé, en todo, la inteligencia artificial lo va a impactar todo. Yo creo que la medicina también va a cambiar un montón, porque un montón de tecnologías que van a explotar esta década van a tener impacto en la medicina. Con lo cual, el diagnóstico temprano de enfermedades, el análisis del código genético, la modificación del código genético, yo creo que va a haber la inteligencia artificial, va a haber un montón de tecnologías que van a explotar y que van a tener impacto positivo en la medicina. Un nuevo mundo lleno de desafíos tecnológicos a los que responderán también todos los agentes de la IMAX de Masí de la Universitat Politècnica de València. Gracias.